Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 24 de mayo al domingo 30 de mayo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Yo les puedo comentar de mi parte que la semana pasada sí fue algo difícil porque fallecieron, no por COVID, cuatro amistades de la familia y sí fue como que ya no, ya fue suficiente y pues sí es un poquito doloroso, sobre todo con dos casos donde fue sorpresivo. Pero bueno, este es parte de la vida y nos tenemos que acoplar a las situaciones y apoyar a los que están aquí y están sufriendo más la pérdida que uno siendo amigo de esta persona que falleció. Entonces bueno, espero que estén todos bien, este, y vamos a empezar con la lectura y mientras voy mezclando las cartas, estas de acá que son de la Virgen María, de Doreen Virtue, estas son las mías y estas también son de Doreen Virtue que son de la sanación con Ángeles, este, pues puedo ir platicándoles un poquito. Entonces bueno, este, estoy contento porque quedé seleccionado, preseleccionado para una competencia de arte que se llama Figurativas, que es en España y tiene un renombre internacional y este, pues me da mucho gusto haber llegado a ser preseleccionado. Entonces bueno, el próximo lunes si todo sale bien voy a mandar el cuadro a España, que también no es nada sencillo porque la Unión Europea no acepta la madera del bastidor que tiene que estar tratada, este, químicamente o horneada para que no tenga ningún bicho o cosa que pueda causar un problema de infestación en Europa. Entonces bueno, se tiene que dejar hacer con un certificado y ahorita estoy en esos trámites y bueno, creo ya poder mandarlo la próxima semana y ya por, no sé la fecha, en junio o julio, por ahí, este, pues ya me enteraré si pase a la siguiente recta, donde hay como el primero, segundo y tercer lugar y menciones honoríficas. Entonces bueno, pues contento en ese sentido y este fin de semana, viernes, sábado y domingo estoy tomando un curso virtual, un taller virtual con el, que yo considero el maestro de maestros José Luis Corella, un pintor español también y bueno, este, creo que ser el último taller online que tomo y bueno, pues muy contento en todos esos sentidos, que se está moviendo un poquito la situación. Muy bien, empezamos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Este también salió hace poquito, hace como tres semanas creo. Dice, lo que más me apasiona es la dirección que voy a seguir, es lo que dice la carta. O sea, en pocas palabras, lo que apasiona es tu camino, tu vereda, lo que estás destinado a hacer, deberías de hacer y hazlo con entusiasmo, obviamente. Bueno, veamos, para el día lunes y martes, la carta dice, belleza. Es el arcángel Jofiel. Y dice, arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, una pintura, o sea, la belleza de la naturaleza, la belleza de una pintura, la belleza de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios como lo eres tú. Entonces, bueno, la belleza se encuentra en toda la creación y, este, pues hay que saber percibirla. O sea, eso tiene que ver un poquito con una gratitud también, ¿no? La postura de, pues agradezco lo que tengo y no estar como que pidiendo más, sino ser agradecido, lo que he dicho muchas veces, de que tengo un techo encima de la casa, de que tengo que comer, que tengo internet, más con este aislamiento, ¿no? Que me hace sentir, este, pues un poquito más social con estos cursos que hay ahorita en Zoom, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este, agradezco. Y veo la belleza en ello. La belleza, por ejemplo, de las, no sé, de la tecnología, de tener un teléfono celular, de las aplicaciones, de esta comunicación, ¿no? Que, bueno, pues hace, no sé, tres décadas, pues no existían. Y, este, era así como que algo muy futurístico. Bueno, pero el miércoles y el jueves, la carta dice, respeto. Esta es la carta del arcángel Raciel, que es uno de los arcángeles de la muerte, y dice, Respeto y libro albedrío de los demás y el mío. Esto también recuerda mucho a las elecciones que se acercan el 6 de junio aquí en México, porque eso se está volviendo muy polémico. Dice, Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto. Bueno, yo en mi caso, este, trato de ser íntegro, y cuando tomo decisiones, pues igual que sean decisiones íntegras, o sea, que vayan de acuerdo del dicho al hecho, ¿no? Que tanto lo que se dice, pues se haga. Y, este, y pues por lo mismo, respeto mi ideología, mi modo de pensar, y me doy a respetar con los demás, ¿no? Y ahora sí a los demás hay veces que de veras, dices, no entiendo el mundo, pero pues hay que respetarlo, ¿no? Este, yo en ese sentido a veces soy un poquito un alma conservadora. Por ejemplo, yo a los tatuajes, si veo un tatuaje, pues al fin y al cabo es como una pintura en una piel, ¿no? Pues se debería de pensar que lo, lo, me gusta o lo admiro, pero en realidad no. De manera muy personal, a mí la verdad la piel me encanta como es y no me gusta que le agreguen algo. Pero respeto a la gente que se tatúa, este, y pues es ya decisión de cada quien y muy individual, ¿no? Y si ves un partido de fútbol, ves, yo creo, dos terceras partes de los jugadores de fútbol están tatuados. Y Beckham, por ejemplo, bueno, pues los antebrazos ya es una plasta ahí de color azul, ¿no? Que se ve de lejos. A mí en lo personal no me agrada, pero bueno, pues es su cuerpo y pues haga con él lo que quiera el señor, ¿no? Entonces, bueno, respeto su decisión y ya. Este, entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con el respeto, ¿no? Todos tenemos opiniones y muchas veces muy diferentes, ¿no? Es igual si le ponen un no me gusta a los videos, ¿no? Pues respeto a la decisión. Esa persona tenía tal vez una expectativa diferente y no la cumplió el video. Y pues por eso no le gustó, ¿no? Pero pues igual sé que la persona tiene todo el derecho de no ver el video, de no suscribirse. Al igual que lo tiene para suscribirse y ponerle un like. Entonces, bueno, eso para mí es el respeto, ¿no? Tanto propio como ya los demás. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, niños. Ya, cuando la veo nada más es así como despreocúpate lo que dice la carta, ¿no? Dice, arcángel Raguel, el de la amistad. Sé como los niños, juega, diviértete, disfruta. No cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Entonces, bueno, parece que va a ser una semana muy agradable, sin cosas difíciles o que trabajar mucho. De hecho, ahorita estaba tratando de recordarme de la carta aquí de que decía padre de la semana pasada. Y pues sí, tuvo que ver un poquito con mi papá la situación, que yo ya sabía por dónde iba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosigue el asunto. Ahí les contaré. Y bueno, por último, esta carta. Muchas felicidades y delisiones a quienes celebran algo o cumplen años. Naturaleza. Así se ve la carta. Nuevamente una gladiola. Entonces, bueno, para mí, la gladiola tiene que ver con Gabriel, con la verdad, con la honestidad, con la pureza del corazón. Entonces, bueno, la naturaleza, como madre naturaleza, no como lo que tenemos, disfrutar eso hasta nuestra propia naturaleza, que es, pues, la verdad, muy parecida a la de los ángeles, o debería de serlo, deberíamos de saber que ya somos seres de luz, seres casi divinos, e interactuar de acuerdo a ello. Y es donde digo, ¿no? Del respeto y de lo humano. Que a veces, como en la guerra que hubo ahorita en Israel con los palestinos, y dices, otra vez, Dios mío, o sea, ya desde los años, no sé cuándo empezó, la primera, en los sesentas, los setentas, no sé cuántas ya ha habido, ¿no? Así como que haya, por favor, ¿por qué no nos podemos llevar bien? No entiendo toda la situación y la dinámica, pero igual que lo que decía con las vacunas, ¿no? Es para que ya estuvieran liberadas y fueran gratuitas y universales para todo el mundo y que no se estuviera especulando tanto con las ganancias y la visión económica. Y donde lo económico, pues, sí, es importante, pero no llegar a predominar. Yo, la verdad, con el dinero, por ejemplo, veo el dinero como como un objeto energético que llega a mí y se lo pasa a otra persona y es como una energía que se está repartiendo, ¿no? Y por más movimiento que tenga, más movimiento va a tener. Es un poquito como lo que decía del universo, ¿no? Si yo grito María, pues el universo responde María, 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 ¿no? Es lo mismo si yo genero más dinero y lo invierto en, qué sé yo, ¿no? Desde productos a servicios, a lo que fuera, y compro cosas o servicios, pues está generando empleo, lo cual también está generando dinero para que estas personas tengan con qué comer, etc. Entonces, es algo que se va multiplicando, ¿no? Pero para mí no es siendo algo físico, no es así como que ¡Ah! Necesito tener mucho de esto porque entiendo de que si hay mucha circulación de esta energía, pues se va a ir multiplicando. Entonces, es algo normal que se vaya multiplicando, ¿no? Igual, pues desde el punto de vista negativo, ¿no? Si hay un momento donde hay escasez y donde está mal, entonces como que eso te va también llevando en una espiral hacia abajo y ahí es lo difícil sacar C1 de esa situación y darle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la naturaleza, ahora sí que pues ya aquí en México está mejorando la situación en cuanto al COVID, en Argentina leí que está agravada, este, que lo siento mucho, que también con la vacunación en Argentina están muy lentos, que apenas llevan de 60 para arriba. Entonces, bueno, ahí pues nuevamente la carta, ¿no? Del respeto, tener un poquito de paciencia, ya llegarán a donde estamos otros, ¿no? Y nosotros no estamos donde está Estados Unidos, que Estados Unidos ya prácticamente en junio yo creo que sale ya de la vacunación por completo, porque se lo propuso Biden para el 4 de julio en su día nacional. Tener vacunada a toda la población, por lo menos a todos, todos de 12 años hacia arriba, ¿no? Y pues, no sé, la población de Estados Unidos son cerca de 300 millones de habitantes. Entonces, bueno, este, a lo que quería llegar es, si te es posible salir a la naturaleza, hazlo, este, si no puedes por esto del confinamiento, este, y estás en un departamento, pues seguramente has de tener dos o tres plantitas, pues entonces igual, ¿no? Générate esa sensación de bienestar, cierra los ojos, ubícate en un bosque, en un parque, en la playa, y, la mente es sumamente poderosa. Este, es lo que hacemos en las meditaciones, ¿no? Hay un, hay una práctica en la que te piden cerrar los ojos y, ahorita lo puedes hacer, por ejemplo, imagínate un limón, un limón verde, y que tienes un cuchillo y vas a cortar este limón, y ya una vez cortado, lo vas a exprimir encima de tu boca. Ahora, cuando haces este ejercicio, la gran mayoría de la gente empieza a salivar, es tal el poder de la mente que no sabe distinguir entre esta, este ejercicio de imaginación y la realidad misma. Es igual de potente. Entonces, bueno, este, utiliza tu mente en ese sentido siendo tan poderosa, de visualizarte en la naturaleza con esta alegría y bienestar y esta conexión, si es que no lo puedes hacer, ¿no? Muy bien, yo creo que las cartas están muy claras, mantener nuestro entusiasmo en alto, gozar de la belleza de la vida, respetar la diversidad de la humanidad, igual que estamos en muy diferentes estados, este, emocionales, espirituales, culturales, este, políticos, económicos, o sea, de todo tipo, ¿no? Y bueno, que nos relajemos, que todo va a estar bien, ¿no? como los niños que soltemos, juguemos, seamos nosotros mismos nuestra propia esencia. Deseo una muy bella semana, agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namasté. que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!